y bueno pues le entramos a lo del INE. Pues vamos con este tema sí porque ayer pues ahora sí que fue la jonjolí de todos los moles porque el INE después pues de un reclamo ciudadano ya muy amplificado pues de que den a conocer con qué dinero se van a ir los consejeros que se están yendo ya en unos días estos cuatro consejeros entre los que está el consejero presidente Lorenzo Córdoba ¿con cuánto se van a ir? Entonces ayer sacan un comunicado que ahí lo vemos en donde lo que destacan es que el monto en el caso del consejero presidente es de 1.934.380.28 pesos por una antigüedad de 11 años, 3 meses, 19 días y esto es por concepto de pues que deja de trabajar específicamente Le llaman compensación, yo no sé de qué están compensando a los señores y sí en el caso de Ciro Murayama está en un poco más de 1.6 millones de pesos Un poquito menos, exacto, pero muy pegadito Sí, sí, sí Pero luego entonces Morena pues cuestionó esta cifra que da el Instituto Nacional Electoral porque dice como que les faltan algunos conceptos, ¿no? O sea, por ejemplo, el total del seguro de separación individualizado que esto es muy importante porque es esta caja de ahorro que ya nos había comentado el presidente en donde el funcionario público pone una parte pero luego el Estado duplica esa parte es decir, le pone la misma cantidad entonces toda, digamos, si estamos viendo aquí que esto correspondería a 7 millones pues prácticamente 3.5 millones corren por cuenta del erario No, bueno, además estas prestaciones no las tiene ni Obama, ¿no? No, hombre, no Es clarísimo que la mayor parte de los mexicanos pues no tenemos acceso a esto, ¿no? A estas compensaciones al seguro de separación individualizado que sí se pone un peso por parte del trabajador y el Estado pone otro peso Entonces así vas inflando rápidamente la cuenta y bueno, pues también hay que decir que al INE se le reprochó públicamente que no estaba informando y primero sale con este comunicado a tratar de engañarnos hay que decirlo claramente con todas sus letras porque Edmundo Jacobo, reinstalado como don Porfirito ahí en el INE dice, ay, les voy a informar lo que van a obtener tanto Lorenzo como Murayama 1.9 y 1.6 pero es tratar de darnos a tole con el dedo al final están llevándose más de 9 millones de pesos o sea, nos aplican la de qué tanto es tantito nos esconden la pelotita y al final el diablo está en los detalles, ¿no? Sí, porque además hay que decir y esta tarea la hicimos aquí en el equipo Mañana 360 nos metimos a la página del INE que es lo que reporta ahí pues como prestaciones como los conceptos, digamos, que se consideran y en la página esto no lo reportó ayer el INE en su comunicado pero en la página sí tiene que hay un concepto que se llama prima vacacional de 5 días de sueldo por cada periodo vacacional el aguinaldo que son 40 días sin deducciones los gastos tiene gastos funerarios hasta mil veces el salario mínimo vigente indemnización por fallecimiento 4 meses de salario integrado vacaciones 2 periodos de 10 días cada uno y aquí dentro de estos conceptos está reconocido en lo que encontramos en la página del INE el tema del pago individualizado ahí está separación individualizada se descuentra entre 2 y 10 eso se establece, digamos, en cada entidad pero tienes de tope el 10% si tú quieres poner 10% de tu salario el gobierno te lo duplica que eso es un poco lo que se hace del sueldo va a ser más la compensación garantizada gastos médicos mayores colectivo de retiro es decir, y bueno, y el seguro de vida tiene el seguro de vida y la pregunta también de fondo es ¿es legal todo esto? ¿inmoral? no nos queda duda pero por ejemplo el titular de la UIF Pablo Gómez que también es experto en asuntos electorales saca este mensaje vale la pena que lo veamos en donde precisamente dice que el artículo 127 constitucional señala que no se concederán ni cubrirán haberes de retiro ni liquidaciones por servicios prestados sin que se encuentren asignadas por la ley decreto legislativo contrato colectivo o condiciones generales de trabajo y también añade las liquidaciones entre comillas de los integrantes del consejo general del INE no están asignadas por ley decreto o contrato las condiciones generales de trabajo del personal no abarcan a los consejeros y consejeras todo pago ilegal es un delito sugiere la posibilidad de la comisión de un delito lo que pasa es que en el INE son una república según ellos deben de tener hasta su propia constitución están ajenos a la realidad del país veremos si después los denuncian por este recibimiento de los cañonazos así es pero no están solitos eso también hay que reconocerlo tienen un gran acompañamiento a un poder judicial que ha venido avalando todo esto como ya lo hemos visto con el lavado de dinero con el tema del narcotráfico Luis Cárdenas Palomino es decir de qué manera el poder judicial se pone en posición de mejor avalar esta clase de delitos que de combatirlos pues ya lo hemos visto hay antecedentes y en el tema del INE de los salarios y estas prestaciones aun cuando fuera un delito pues lo que hemos visto es que un poder judicial lo que hace es pues avalarlo en función de que recordemos pues el propio poder judicial tiene también esta clase de prestaciones y mostramos hace unos días incluso todo lo que tiene que ver con sus fideicomisos como se reparten se distribuyen esos fideicomisos pues están asociados con estas prestaciones privilegiadisísimas que pues son son francamente este inexplicables pues injustificables por cierto que el INE no eso no lo transparenta lo de los fideicomisos nada más dice esto es lo de los finiquitos pero seguimos esperando los cochinitos o cochinotes verdad y regresaron a tiempo Edmundo Jacobo para firmar estos cheques dicen que el que paga manda y prácticamente por cada lágrima derramada hacia Edmundo Jacobo hay que recordar que algunos hasta lloraron algunas dijeron hombre este señor es la democracia pura o sea se nos va y por cada lágrima derramada prácticamente el señor interpuso un amparo ya lo reinstalaron se han burlado de nosotros claramente porque además dicen ser demócratas como alguien que ostenta el puesto por 14, 15 años dice que es demócrata o sea por favor la democracia implica también rotación en el poder no alguien hay anquilosado nunca así que pero encima se burlan ¿no? Lorenzo Encima se burlan esto lleva dos, tres días corriendo en redes sociales y hay incluso quejas más formales por la actitud que tomaron tanto el presidente el consejero presidente Lorenzo Córdoba como Edmundo Jacobo el día que él regresó hubo un consejo extraordinario ahí y hubo señalamientos por parte de una diputada de Morena Julieta Ramírez y esta fue la reacción que ellos tuvieron si no lo ha visto pues vale la pena que lo vea porque es muy ilustrativo hoy estamos aquí ante un nuevo agandalle de los que se creen dueños amos y señores de la democracia y en nombre de la democracia tuercen nuevamente la ley para perpetuarse en el control de las arcas del INE Edmundo Jacobo está al frente de la secretaría ejecutiva esta que administra todos los recursos del INE desde el 2008 Edmundo debió de haber dejado este cargo en el año 2020 pero cómo iban a soltar el botín de más de 17 mil millones de pesos al año ustedes son los operadores políticos y los pseudoactivistas de la derecha enmascarados de árbitros electorales y así pasarán a la historia para tener calidad moral de tachar al plan B de inconstitucional debieron de haberse amparado en la reforma del pacto por México de Peña Nieto en el 2014 esa que aprovecharon para ampliar su periodo y les guste o no les guste el plan B es un reclamo popular que se bajen los sueldos es un reclamo que respeten la constitución es un reclamo de la gente que no despilfarren en comidas en viáticos en lavandería en chofer en limpieza es una exigencia a nosotros no se nos olvida que este señor Edmundo Jacobo junto con Lorenzo Córdoba hablaron de forma despectiva de los pueblos originarios e indígenas de México y que se burlaron del dolor de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa el de las risas en esa llamada telefónica está aquí Edmundo Jacobo si hubieran tenido tantita vergüenza ese día ese día hubieran renunciado y por cierto no se van a salir con la suya de despedirse con sus millones y millones de finiquito ni con su seguro de separación que por cierto aún no han informado cuánto pretenden llevarse bueno a Lorenzo Córdoba yo creo que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama están confiados en que seguirán siendo referentes representantes voceros sonideros del conservadurismo los van a estar llevando a movilizaciones diciendo hay que quitar a la 4T son unos tiranos a pesar de que dicen que van a regresar a la academia seguramente pues con estos vínculos clarísimos cómo se lleva de piquete de ombligo Lorenzo Córdoba con Alito que es un impresentable o sea lo están buscando por ladrón y Lorenzo Córdoba hace unos días se reunió con Alito y bien contentos riendo los dos burlándose del pueblo de México se abordó el tema del bullying que es un tema la verdad es que estábamos revisando este caso de la jovencita de una secundaria en Tatihuacán que fallece a golpes es terrible o sea no se puede ni siquiera uno imaginar el dolor de los padres lo que vivió esta jovencita de 14 años que para enfrentar al bullying dijo sí voy a liarme a golpes en contra de quien es mi buleadora y pues para que ya se acabe esto para que se acabe eso que además es algo que que algunos padres podrían decir defiéndete ¿no? y claro pues se tienen que defenderlos niños el problema aquí es la escuela la directora los directores las maestras que no pudieron detectar y resolver un tema a tiempo ¿no? o sea que terminan en esta espantosísima tragedia la jovencita murió por los golpes al defenderse del bullying así es de hecho reforma lo trae en primera plana este caso en la parte inferior que dice destituyen ya a la directora de esta secundaria por bullying mortal no sé si tengamos reforma rápidamente nomás para que se vea el caso una manifestación si la portada de reforma ahí viene la parte inferior de derecho este caso que es terrible familiares y amigos de Norma Lisbeth bloquearon ayer la autopista para exigir justicia ayer hubo esta manifestación y vemos repetirse estos escenarios en donde hay un clamor de justicia de indignación frente a un acontecimiento que en realidad podría haber sido prevenido es decir y hoy por cierto en la conferencia matutina se habla de este caso lo ponen sobre la mesa me parece que Hans Salazar pero no es el único hoy salieron tres casos de bullying a lo largo de la república uno en Nuevo León este caso en Teotihuacán otro en Tabasco por parte de otro reportero y entonces si vale la pena como detenerse a ver bueno no solamente se trata de sancionar estas cosas una vez que ocurren sino que estamos haciendo desde muchos frentes sociales las familias que está pasando en las escuelas o sea porque también no solo es estar checando pues que no se agarren a golpes y se maten sino como generamos un entorno en donde esto no suceda y claramente pues ahí hay un fallo hay la necesidad de hacer una reflexión sobre esto hoy lo hace el presidente nuevamente por un lado haciendo un llamado a los maestros que finalmente su función es de ser tutores y canalizar digamos una serie de valores morales una serie de ordenanzas de comportamiento y de cómo se deben relacionar los alumnos el tema del respeto el tema del compañerismo en fin un montón un montón de temas que no repito no pasa solo por las sanciones y por otro lado habla en general de lo que es una descomposición del tejido social en función de la desintegración familiar que es una cosa que últimamente con la que ha mostrado mucha preocupación últimamente vamos a ver parte de lo que fue esta reflexión yo sostengo que lo más importante es fortalecer los valores culturales morales espirituales y es muy importante el que no se desintegren las familias y es muy importante que no abandonemos nuestras costumbres nuestras tradiciones que no aceptemos una mal entendida modernidad que ahora la buena onda es el destrampe y los excesos y los antros todo eso tiene que revisarse porque si han entrado nuevas políticas públicas nuevos estilos de vida que no necesariamente son los más convenientes el amor al prójimo el insistir hasta el cansancio que solo siendo buenos podemos ser felices eso es lo que hay que exaltar ese México profundo que nos ha aportado muchísimo porque nos ha dado una forma de ser una forma de convivir muy fraterna y a propósito de la violencia hay otro caso que es terrible lo que sucede allá en Guanajuato lo habíamos comentado levantaron a unas mujeres en Celaya y ya encontraron seis cuerpos sin vida es decir fueron asesinadas el fiscal de la entidad Carlos Amarripa que es un hombre inamovible dijo pues ya sabemos más o menos por dónde viene el asunto ya estamos investigando de cualquier manera pues es un asunto que tiene que ver con la descomposición en Guanajuato con la tolerancia a esta violencia que ha ido escalando el gobernador panista Diego Sinue no sé qué le debe al fiscal pero no lo quita y sigue habiendo cada vez más violencia y tampoco ha dicho nada hay que decir Sinue y en el caso de Samarripa otra cosa que causa mucha indignación sale y dice que hay indicios de que hayan sido asesinadas cuando ya habían encontrado los cuerpos y hay o sea pero además no se los informa a las familias las familias tuvieron que ir a las instalaciones de la fiscalía los estuvieron trayendo el tingo al tango para que les pudieran dar razón cuando ya había la información de que habían sido encontrados sus familiares estas jóvenes que aparecen ahora muertas un caso terrible terrible sobre el cual también cabe la reflexión que hay detrás de todo esto y a propósito de esto y también del tema anterior que estábamos planteando el presidente vuelve a poner el ojo en Guanajuato fíjate no habla en esta ocasión de la fiscalía no habla de la corrupción que hay ahí no habla de este entorno en donde tenemos fiscales que duran y duran y duran años a pesar de los pesares de todo lo que suceda y de la forma en que se conduzcan de eso no habla pero sí y por eso lo vamos a recuperar porque ahora detalla un poco más de a qué se refiere y usando el ejemplo de Guanajuato a qué se refiere con toda esta desintegración social que lleva finalmente a estos niveles de adicciones y de violencia y hay un elemento adicional que es el tema económico vamos a ver un poco de este diagnóstico que hace Guanajuato es donde padecemos más de crímenes y cómo si es un estado próspero con crecimiento económico se descuidaron hubo problemas de desintegración de las familias empezaron a llegar las maquiladoras a pagar también muy bajos salarios y a trabajar el hombre a trabajar la mujer los padres los hijos sin atención el gobierno nunca llevó a la práctica políticas públicas para atender a la gente y de repente empieza a consumirse droga y no sólo los jóvenes sino los trabajadores que de cada 10 trabajadores que les aplican el antidumping 7 aparecen como consumidores gravísimo eso no se da en Tabasco es más no se da en Jalisco no se da en Sinaloa viendo los efectos en Guanajuato hay más crímenes que en Sinaloa y que en Jalisco la sede de los carteles bueno fíjate que vas a pasar a otro tema no 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 de este mismo tema decir que estas mujeres fueron a una fiesta y las levantaron en una zona de influencia de un cártel allá en Guanajuato entonces hay indicios de que precisamente se las llevan secuestradas los del crimen organizado y las ejecutan o sea es terrible de hecho Reforma dice que son 5 ya los cuerpos el Universal señala que fueron 6 ya identificadas de cualquier manera rápidamente decir que estamos hablando de Paulina Reséndiz de 25 años Mariana Gutiérrez de 19 años Jocelyn Zamora de 20 años Sandra Paredes de 24 años Rosa Ramírez de 42 años y Gabriela Barbosa de 48 años no tremendo pero quería nada más retomar me parece muy interesante esto que plantea el presidente donde no solamente es la recuperación de los valores tradicionales de una serie de valores que cohesionan cohesionan familiarmente socialmente sino también de otra serie de condiciones ya más estructurales cuando habla de Guanajuato la entrada de las maquilas y todo uno de lo económico que lo que hace es obligar a la familia entera a los padres a los dos padres a trabajar en horarios que hacen que finalmente los niños los hijos queden abandonados y esto genera toda otra serie de circunstancias ahí habla específicamente de la necesidad de políticas públicas y creo que este es un debate que no se ha dado ¿no? ¿qué políticas públicas? porque no son nada más los programas evidentemente estos programas de apoyo a los jóvenes a las familias para digamos mitigar las necesidades económicas eso es una parte pero también está esta otra parte de reconocimiento de que pues muchas mujeres ya no van a regresar a sus casas y eso se tiene que de alguna manera abrazar por parte del estado y de esto se habla poco sería interesante que ese debate iniciara porque efectivamente la desintegración y el abandono de los hijos tiene por supuesto consecuencias sociales muy muy graves y eso no lo estamos exactamente resolviendo me parece y también cuestionar qué están haciendo los gobiernos estatales para reconstruir este tejido social porque luego nada más le quieren aventar la pelota a López Obrador como si a partir de sus decisiones todo fuera como si él fuera el todopoderoso que pudiera acabar con la violencia con la varita mágica de la noche a la mañana ¿qué están haciendo en estas entidades y ponemos el foco en materia de políticas públicas para reconstruir el tejido social? pues están haciendo muy poco esa es la realidad